Y vamos con esto que es Codopar, les recuerdo que estamos jugando desde una laptop, desde una HP Big Plus Vamos a seguirle dando a la aventura, este creo que sería el segundo capítulo y voy a recalcarlo al museo Y vea que se ve, de hecho no les miento, van a ver que estoy desde una portátil Van a ver que está corriendo a unos entre 70 y 90 FPS por segundo, sin duda alguna que es una excelente adquisición Y bueno, a ver que he puesto esto mejor de como estaba antes, venga así que queda, estamos de lado, vamos a continuar Uh, que cráter es el que ha quedado en la batalla de estos tipos Ha sido una batalla de dioses No lo sé No lo sé No somos nadie Esa es tan profunda de cracos Dice lo que había que hacer No creo que esté muerto amigo, tú lo sabes Pudiste haber muerto Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo Se oyeron Venga Trebus Wow, pero te cuento que Trebus salta bastante, ¿no? Al menos en salto le vieron bien la vía Arriba Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso Hacemos lo que queremos para sobrevivir Cierra tu corazón En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas Cierra tu corazón a su desesperación Cierra tu corazón a su sufrimiento No sientas lástima por ellos La peor de las criaturas sin duda es que son los humanos, ¿no? Entiendo Vamos a subir un poquito el brillo A ver, aquí está bien Ok, aquí tenemos un mecanismo Venga, acá hay mecanismos Ok Vamos a ayudar a subir a este tipo Para que no quille Arre, arre, arre Oh, wow, que novedad Ok, ahí hay un puente ¿Cómo lo vamos a tirar? Vamos a ver Ahí, este instinto me dice que es ahí Pero, me parecerá que no A ver Ahora sí Está pasando A ver Bien, bien, bien Estamos girando En el sentido contrario Vas a la cadena, pues Muy bien Eso, ¿qué te importa a ti? ¿Qué salto nos queda, Kratos, no? Un vaso Muy bien Muy bien Muy bien Pero No es por aquí el camino Precisamente Y creo que A ver Creo que sé cómo voy a pasar Tengo que cogelar el mecanismo Muy bien Listo pues Y vamonos Oh, conectivo Tengo un control de FPS Que creo que no se da en la captura Porque es del mismo programa de captura Y lo está marcando Lo está marcando En 95 96 94 FPS A los dioses no les importan Los hombres no deberían alabar a monstruos Uh Me da una planta Ok Muy bien Muy bien ¿Qué pasó con Treus? Creo que aquí se puede romper, ¿no? Parece como si ahí se pudiese romper Y seguimos de papá a Chango Kratos, el papá Chango del año La tenadura de la competencia con Pedro Pascal ¿Veremos a otros en el camino? Sí ¿Amistosos? No Lo dudo, amigo ¿De no robarnos? Es posible Valiente Valiente Guía, ¿no? El juego se cumple bastante Con referente al original Realmente no se queda atrás Creo que No es una buena elección de videojuego Creo que entiendo Por qué a mucha gente Le fascina tanto Este God of War Porque en cierto modo Sí respeta Al plato original Wow Qué bonito, ¿no? Qué fondo Qué imagen tan bonita Con permiso Tendrá que ver con la muerte de Frey Fue Frey la que marcó los árboles No, 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 no Mirad atrás No, bien Mirad atrás Qué bonito que está Parece que ese La muerte de Frey Hizo que ese Es que el Campo protector Es algo así Como un campo protector Desapareciera Y así fue como Pudieron encontrar A Kratos Posiblemente A ver ¿No lo pueden ver por allá? Parece que no Ok, continuemos Por aquí, niño ¿Y? ¿Cuánto nos llevará A llegar a la montaña? Wow, increíble Increíble, ¿no? Esto lo estuvimos jugando En un laptop Ahorita estamos A 80 70 FPS 15 Zona descubierta El límite del bosque Del bosque silvestre Estamos a 84 4 a esto voy a decir a Trego para que le des siempre dan a picar las batallas a ver que viene por ahí Concéntrate muy bien dice los indicadores de amenazas alrededor de Kratos apuntan a enemigos que no se ven en pantalla los dorados señalan enemigos cercanos ok cuando hay un dorado y los indicadores rojos parpadean una señal de ataque inminente o que cuando es rojo hay que saltar o bloquear los indicadores morados parpadean señalando un proyectil en camino wow buen punto uy esto me hacía falta porque algo que me estaba matando que comentaba era el que no tenía ese giro rápido vale tu a el yo me encargo del resto uff uff muy bien uff increíble uff uff que poder uff uff Kratos eres la flecha tío uff genial de los proyectiles ok acá arriba hay un tipo con proyectiles uff muévete que uff uff o excelente, excelente, bien jugado, muy bien jugado si quieres ayudar, distráelos, debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro un punto chicos, si esperas que este tipo dijera, ah si, giro rápido, puedes registrar el menú de configuración, presiona para acceder a ajustes si porque, para abajo incomodo un poco, pero bueno, si este tipo pensaba que gratos le hiciera, ah si bien hecho mi niño, que bonito, lo siento mucho pero, el tiene que ser así, tiene que, que forjar el camino de este pequeño y, y por duro que sea, es lo mejor para tragos son unas runas, no, un asentamiento de Jotnar, Jotnar, gigantes, lees las escrituras, algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero ok, Jotnar tenía un asentamiento gigante tan cerca de casa, pero hace cuanto guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé, ¿sabes? jajaja, jajaja, pero es todo un changuito realmente jajaja, dice, el camino a la montaña continúa hacia la montaña y no sé, no sé, el camino a la montaña continúa con la montaña que a la montaña se creía tanto olvidé que estos de fuego, mi hacha hielo no le hace nada prácticamente si, darle tiempo entre uno y el otro, con otras palabras, no sea apresurado creo que hay un cofre ahí tú crees o sea tú crees dice ataque único ligero rafa extremadamente rápida de energía que interrumpen a todos los enemigos cercanos y los de arriba ok a criste en la gema de ataque único ligero las gemas rúnicas te permiten personalizar las armas para poder realizar ataques rúnicos ligeros y fuertes en vez que en pestañas de armas bueno que vamos a seleccionar aquí tenemos muy bien muy bien hemos seleccionado y que más podemos tener por acá bueno esto sólo es decorativo no bueno ahí vamos y se manda en bolsa de la y luego prime el r para hacer un ataque errónico ligero ok ok esto es como para despejar a los enemigos qué power atrás no lo puedes culpar de mucho al fin de cuentas es un niño no y ha crecido casi que encerrado en una reserva así que normal que se comporte así no estuvo tan mal más lento no estuvo tan mal estoy por darle un galletazo más dragón pero no se mueven no tienen cabeza es decir más muertos no los toques yo no los toques frente te estoy diciendo dice la dificultad del enemigo se indica bien varía verde morado según el poder que tengan comparación a kratos recuerdo precisión antes de velocidad muy bien y así se realizan los ataques es lo único venga primero y segundo uy hay un mano de fuego ahí uy que me ha dado uuuh que tonto ¿no? Venga, venga, que no estamos bloqueando nada Saca el poder Kratos Listo Ahí me agarraron como tonto, ¿no? Si, niño, por una vez que seas que dispares, pero que disparen bien es mucho mejor que tirar mucho y no dar en el blanco, ¿no? Léelo Léelo Dice, hallamos lo que solía ser un mercado donde dioses y gigantes se reunían para comerciar Debió ser antes de la guerra ¿Qué rayos? Algo está atravesando el muro Uy, esto te pasó un poco más fuerte, ¿no? Uy, esto acepto Uy, van a matar a Tregus Este tipo la ha cargado con Tregus Eso Ey, 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 ¿qué pasa? Con calma Oh, 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 Kratos Venga Ahora Eso Muy bien Me sirve bien, no sé, pues un poco intenso, pero me sirve bien Este es mi secreto, niño Siempre estoy con su agua Venga Mira Hay un agujero ahí No ¿Tú crees que no me di cuenta que por ahí entra un animal Enorme? Ya lo verás, no te alejes Sí, chicos, haz caso Estamos teniendo problemas por Por tu falta de control Así que Haz caso ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? Uy Estas me recuerdan a las sirenas de Del juego Bien Bien, se apareció Oh Uy Tira veneno O sea, no hay que acercarse ahorita Es literalmente tóxica Eso Veneno despejado Ahora sí es mía Uff Sí que usas las flechas Uff Flecha Muy bien Uff Sí que se complica un poco con estas apariciones No me imagino estar peleando contra tres a la vez No hay que cogerle práctica porque Sí saben como que la pueden liar realmente Sigo sin entender por qué ese hombre te atacó en nuestra casa Ya te dije niño No sé nada más Uff Ok Venga Que hay un cofre Acero blanco Ok Supongo que tenemos que volver ahí Pero cómo Sígueme Sígueme Que te siga Por dónde Uff No me escapo por debajo No 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 Excelente Uff 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 Venga Venga Que surdo Justo en el tórax Esto se pone brutal a un nivel increíble, ¿no? Espera, ¿qué es eso? Esto se pone brutal a un nivel increíble, ¿no? Otro más aquí. Ok, otra historia de Jotunheim. Oh, Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo veí? Pero miren, el cuerpo de Gromir lo aplastó. ¡Qué idiota! Más que un mito, dice. Bien, vamos. Se va acumulando historias y conocimiento de la metodología nórdica. Es algo muy bonito. Qué chocodocuar la trilogía original. Realmente yo creo que aprendí bastante sobre lo griego gracias a ese juego, ¿no? Eso habrá que verlo, amigo. ¿Entendido? Pero ahora puedo pelear. Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. Una... ¿Dónde está la otra? Necesito encontrar dos runas más. ¿Aquí están? Para que no la pise. Ah, ya están. No llega. Y ahí está la otra. Vamos. Por las que faltan. Muy bien. Ahora sí. A ver. ¿Quién nos da esto? Una manzana. Dice. Ruine dos a tres manzanas de Lung Lung Lung. Necesarias para aumentar tu salud al máximo. Muy bien. Bueno. Tenemos dos. Muy bien. Aquí este tipo es como un puro golpe. Nada que hacer, amigo. Si equivocaste es porque nada hay que hacer ahí contra Kratos Uy, ah, que hay otra de estas Uy, jodí a las brujas Uy, 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 por detrás Lo que voy a encargar primero de los, uy, los que, los que disparan en el lavabo o algo así Uff ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ey, ey, ey Vamos a tener que utilizar El último recurso Buena pelea Buena pelea Al fin algo Un comentario bueno De forward de Kratos Uff No, es que Vaya Se ponen otro Otro límite Las peleas Aquí realmente Uff Que te Suben adrenalina En un segundo Ok Hay que ver Cómo Hacemos esto Venga Ok Ya Ya entendí Creo Muy bien Venga Así que continuamos Pratas Cofresivo Ok Más acero blanco ¿Qué tenemos aquí? Tantos muertos Crees que es más seguro Aquí afuera Donde vayas niño Un peligro Otra facción Son infernales ¿Qué? No Que alguien Que alguien prepare El fuego Los cuchillos Tantos días Sin carne Ay niño Te dije que los humanos Te iban a entregar Como los otros Hay que mantenerlos con vida Como los quieres Ok Nada que hacer Niños Son humanos Dirían de recortar Mantenerse ellos Con vida Primero Diría yo ¿Qué fue todo amigos? Ok No te vi ¿De dónde saliste? Bien hecho Chicos Atreus Atreus Pum Uy Este impactado El vato humano ¿no? Wow La expresión de Atreus Es Increíble Y el momento es Impactante A un niño Que Si te había quedado Un pequeño rastro ¿No? Un pequeño rastro de que todavía podría tener alguna ausencia esto marca el final no y es un camino muy duro que sólo empieza para el pequeño Treus ok todos los muertos se transforman esto está peligroso ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Logra tener un poco de nobleza, ¿no? Estoy seguro que todo esto se lo enseñó Frey a él Aquí Encuentra algo para subirme Bien O sea, el tipo que clavaba unas espadas de fuego en roca sólida para escalar montaña Bien de ayuda para que los hagamos a un segundo nivel Venga Venga, niño, para hoy Atreus La cadena Y se premió, ¿no? Se premió bastante Todo está en tu cabeza, niño Olvídalo Te hubiera matado Se hubiera matado, niño Lo sé, tenía que hacerlo Lo sé, solo es que Regresaremos a casa, niño ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente Tan cerca del comienzo Uh, cerca del comienzo Uh, cerca del comienzo Puedo hacerlo Solo tengo que Ya sabes Tomar aliento Sube Estoy listo Es el problema Es el problema Que Atreus no está listo Y el problema es que tampoco tienen tiempo ya Espérame, quiero ver qué más hay por acá No puedo avanzar, ok Escúchame No, que ahí se cae Para ser vistas en un combate Un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo Es un camino largo y cruel Y no un lugar para un niño Debes ser un guerrero Entiendo Ya no puedes, pequeño Levántate y mueve el trasero Si no lo haces Te voy a partir el alma ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! Los rollos de la magia No, conjuntos de artefactos Ok Aquí puedo seguir bajando Pero Quiero subir Quiero ver qué hay por acá Que vengo de ahí, no? Uy, pobre criatura Que es el player Blue Es porque le teme a algo que hay en los árboles ¿Qué hay? ¿Qué? En los árboles, amigo Árbol de tronco blanco Ah, bien que esté ¿Qué pasó? He tenido miedo a la ave ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Es valido que piensan que es niño Me ha preguntado el mío Así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Rock Espera, Lupón Oye No me vas a creer Pero... Esa hacha que tienes La hice yo mismo ¿En serio? Mi hermano y yo Un buen trabajo Ok Seguro que es su hermano El orco rojo Ah Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo Si eso deseas Pedazo de basura ¿Entonces qué dices? Este tipo quiere morir Tienes razón No te creo Vamos niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño Creo que en él sabía Era nuestro sello Era nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad aquí ¿Ves? A ver ¿Quieres que la mejore o no? Muy bien Muy bien Espero ver una mejora Espero ver una mejora ¿Y? ¿Dónde está la otra mitad del sello? ¿La tiene el estúpido de mi hermano? ¡Pero el talento era todo mío! ¡Mira! O sea que ahora me dices la mejora honestamente ¿Presiona perder el menú de mejoras? Brook te dio una llama congelada Un recurso raro Los recursos que encuentras en el mundo sirven para crear mejoras Para mejorar tu equipo Ok Presiona A para seleccionar el hacha De Leviathan El equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas Mejora el hacha Hace que suba el nivel Aumenta su fuerza Lo que contribuye con el nivel Muy bien Aquí Donde le pondremos cuanto vamos a subirle el nivel Que lo único Muy bien Entendido amigo Nivel 20 No más 20 para hacer de nivel es lo que dice Llama congelante Mejora Muy bien El hacha Ha tenido una mejora Excelente El hacha ahora está en el nivel 2 Encuentra otra llama congelante para mejorar todavía más Mejora tu arma por crear nuevas habilidades Ahora con el arco de garra Arco de garra Ok Lo vamos a mejorar Para que le haya mejora este tipo necesita sin duda un poquito de ayuda Armadura de pecho de Kratos Uy mira esto no Llenar por fuerza Rúnico Defensa Nivel Fuerza Esta es la más fuerte en la armadura Túnica de cegador Que sea genial pero le quita ese aspecto Está genial a Kratos Dice fuerza defensa 10 Esta esta mejor no Defensa 4 más fuerza 12 Este es únicamente a fuerza Si es buen material Muy bien Lo que llevas te durará un día Equipar El rumo que te llevas te durará un día No porque yo tampoco Armadura de Atreus No tengo nada para el pequeño Muy bien Creo que sería todo no Bueno no mires ahora Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más Vamos dale uso a Ok tenemos un mapa ahora Tienda El paso del río La entrada La cámara oculta La tienda el paso del río Y bien Si que se Que vamos para el hielo Vamos a ver que tanto ha mejorado el hachan Vamos a ver que tanto ha mejorado el enemigo Vamos al frente Vamos al frente Vamos al frente Lo que eh Vamos al frente Vamos al frente Vamos al frente Y bueno quería ver si el hacha podría tener esos golpes muy fuertes si lo hace pero nos deja un poco un poco lastimado fue un placer conocerte brock, pensaré en un nombre para tu bestia ¿qué te parece si la llamo maldita gratitud? maldita gratitud, que tipo tan ingrato venga por aquí habíamos, por aquí fue donde venimos primeramente ¿no? es como que un atajo, a ver me dejaste peleando solo las personas son una cosa, todo lo demás lo enfrentas, hasta que yo diga basta o estemos muertos, ¿entendido? ¿quién te entiende amigo? vamos a tomarte o regresamos a casa muy bien espera, regresamos aquí estamos regresando ¿no? solo quería ver, completar el camino, eso es todo, realmente me supongo que el motivo de este es que si vamos a tener que regresar, ¿no? sin duda y ahora ya tenemos el atajo, para que el camino no sea tan largo y ahora sí, a continuar el camino qué bello ¿no? qué guapo es este juego qué es eso el ojo de Odin si, los dioses cuerpos, recordemos que Odin ha utilizado unos cuerpos para ver no, no para veros, sino para espiar también me vine por el camino de regreso, no, no me fijé hay uno para acá, uno para allá y otro para allá paso del río, dice habilidades, armaduras, armas mapa, metas camino a la montaña, atraviesa la puerta y ve a la montaña entonces eso sería paso del río entonces me supongo que la montaña para acá ¿no? vamos a ver decimos servicio oye, cuídate las espaldas ese lugar puede darte un verdadero disgusto esto es para lo mismo, solo para volver parece que este lugar de la tienda será un punto de retorno muy bien uy eso sí fue muy, muy, muy idiota por aquí espérame, espérame, ¿cómo pasamos por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? solo quiero saber que hay por ahí hay Kratos siendo Kratos ahí es qué onda toma fuerza amigo el problema es que no estamos viendo que hay por el otro lado entremos, ahí está muy bien, muy bien, descubrimos esto ¿qué pasa si lo seguimos golpeando? ah, ok a ver en esta no, ahí está a tope creo así que venga, vamos uy, ok ¿qué tenemos aquí? ya, sé que tenemos aquí ok, ok, creo que vamos a ver esto tiene que ir subiendo espera ahí ah esto no lo podemos bajar aquí aquí no podemos quitar el hacha porque si quitamos el hacha vamos a morir que bonito es cuando le dicen padre a Kratos perdón te lo hiciste eso Treus aquí el tipo nos quiere matar por cuenta que se quito de esto voy a morir ¿no? venga si dejo que esto baje por aquí si dejo que esto baje por aquí ok jajaja a ver, bien a otro venga era fácil, no suelo saltar ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Y este tiene un brazo de los que lanzan cosas? No lo puedo creer, que tonto me voy a ir Yo fue muy tonto haber muerto así realmente Venga, hombre hay que hacer esto nuevamente Pero ese que atreve se queda como Venga, vamos a otro Ahí se logra un efecto, se lo hace a trabar Pegar contra la pared, ¿no? Creo yo que se logra algo No te importa de ello y lo subimos de nuevo Listo Venga, sé que podemos hacer Ya sé como puedo eliminar a estos otros enemigos Va a ser muy fácil, va a ser solo como que Voy a venirme para acá, ¿no? Y dejar que eso caiga La batalla se gana de dos maneras Con la fuerza y con la cabeza Ahora sí Venga, con la cabeza, en serio Eso fue más bien ridículo Ok, con este creo que controlo también el de arriba Si, con este control del de arriba también Ok, ya sabemos que va a hacer aquí ¿Pudiste? ¿Lo lograste? No lo veo Ah, ya está arriba Y de nuevo aquí Venga Hay que hacer que baje entonces Para encontrar las runas para abrir el pofre Porque por lo visto después de aquí no puedes retornar por ahí Venga, apúrale Necesito que te apresures ahí Muy bien Créeme, no permitiré que muramos Uy, otro cofre Me quiero Es saber dónde están las otras punas Otra vez aquí Otra vez aquí ¿Dónde pensabas que íbamos a ir, niño? Allá está la otra runa, mira Dos sellos Pero me falta uno ¿Dónde está el que me falta? ¿Era por arriba? ¿Por dónde? A ver Ya lo averiguaremos ¿Por qué no está abajo tampoco, no? Ya lo había Ya encontramos el sello No, ese no es el sello Ese es Ay ¿Aquí hay algo que brilla? ¿Será que está encima de esto? ¿Qué es el sello? ¿Ese es el cofre? Ya veo De hecho tengo que estar arriba Para poder liberar el cofre Así que el sello Puede que esté por aquí arriba Venga, hay que tener un poco de paciencia Con estas cosas Pero si hagan mucho la pena No Este también es clásico de God of War ¿No? El tener que andar buscando Siempre estás Esta es runa Ah, venga que te encontré Está ahí ¿No? Pero venga Hay que ver Si lo localizo por otro lado ¡Epa! ¿No? Necesito Llegar a este cofre Ya sé cómo Muy bien Lo logramos Ahora sí Mío Uh Se hace bueno Es legendario Dice Cuerno Y de hidromiel rojo Reunen este Uno de los tres Cuernos de hidromiel rojo Necesarios Necesarios Para aumentar La ira de Kratos Uy Que Excelente Se fue cool Ahora sí Nos vamos A ir de aquí Bello ¿No? Que bello Este juego Bonito Realisticamente Si Horizon Me parece más bonito Para este juego Pero es Genial Genial Eso canso un poco ¿No? Mira Kratos Siempre sigue en ese momento Como intentando Darle un Una formada A Trego Como diciendo Yo estoy aquí contigo Pero Cuando está tan cerca A él Lo evita ¿No? Porque sabe Que no puede permitir Que a Trego Siga hablando Porque solo él Sabe lo que a Trego Le espera Wow Que pena Por Ambos Porque obviamente Eso Está creando Una relación Terrible Entre ellos Que bueno Espérame Pero quiero ver Que hay aquí arriba Mira Hay runas escritas En el costado ¿Qué dicen? Dice Tal como estamos Los dos Los tres Pues si soy solo yo No puedo ser Acertijo Dos Los tres Los anillos Están girando Regresa Ok Hay que lograr Congelarlo Darle a los tres ¿No? Ahí tiene que quedar Eso Uno Dos Tres Ah vale Vale Ya sé Con esto Detienes los anillos ¿No? Muy bien Muy bien La idea La idea Es que Vayan alineados ¿No? Pues no Vayan alineados Te cuento Amigo Ahorita Pero Ya Los vamos A alinear Un poco Uno Esta está fácil De De hacer Realmente Sí Fue un acertijo Muy sencillo Pero bueno De los primeros No me imagino que Después incrementan El grado de dificultad No es una pista Es una respuesta Por eso lo de Solo yo No puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo Y traza las runas Sobre la arena ¿De verdad? Inslop Inslop Familia Wow Al lenguaje vikingo Eso estuvo muy bien Me alegra haber conocido a Brock Pero más me alegra Abandonar este lugar Está detrás de nosotros ¿Y aquí? Hay una runa ¿Y aquí? Los restos De la magia Ok Me imagino que Esto nos va a ayudar A crear runas O algo así Va a mejorar Muy bien ¿Qué hay arriba? Pues no veo mucho ¿No? Creo que es un santauro O algo así Uff Ok Que jali tan raro Amigo Uff Con todo Yo estoy muy cerca ¿No? Este tipo Quiere a la mano Es como el primer Troll Troll Creo que tira a la mano Ojo Estos tipos De veneno Dale a él A tru Dale a él Yo le voy a este Muy bien Muy bien Genial Estoy bien Se pasará Concéntrate Uff 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 Lo hicimos Eso estuvo Muy bueno Junker Divaldi Ataque runico Fuerte Devastador Ataque de área Que congela A todos A todos los enemigos Verán el menú Ok Muy bien Opciones Ah no Venga Venga Creo que ahí estamos ¿No? La pregunta es ¿Cómo lo uso Ese? Que no sé Cómo utilizar Ese Ah con El RT No Muy bien Esto estuvo Muy bueno Lo del De este Troll Me falta Este Otro No sé Que seguimos Haciendo No Eso Eso Muy bien Una manzana Que nos ayuda Bueno Completamos las tres Con las que incrementamos Nuestro 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 Muy bien Vamos Con el Changuito En la Espalda Aquí Niño Si señor Interesante Debería Notarlo Por si acaso Buena idea ¿No? Y vamos Por acá Muy bien Muy bien Vamos Muy bien Yo era así El cerdito Es nuestro Mata el cerdo Dispare Al estar listo Tensala Hasta el pecho La piel Del jabalí Es gruesa Claro Mágico ¿Tú qué crees? Se veía diferente A cualquier otro jabalí Pues ve por él Tenía que justificar Que no hace las cosas bien ¿No? Mágico tener Los ojos Es otra cosa Tenemos acá Uno de esos cuerpos Son esas cosas muertas Uhhh Sí Uy Esto Venga Venga Pa' que se entretenga Aquí Se fue por debajo Por aquí Niño Venga Ahora sí No me falles Le di Codo arriba Mano firme Relájate Precisión No velocidad Sí No lo pierdas Se le clavó en la cola ¿No? Niño Cuidado No hace una bien Cuando ya está haciendo otra mal Niño Niño Ok Voy a subir un poco A los auriculares Para escuchar Por donde va Atreus ¿Dónde estás? Deprisa padre Derecha Lo encontré Izquierda Atreus Derecha No responde No responde Oigo cuando No Muy bien Es para la izquierda Aquí Aquí está Aquí está Que esa esperación La de Kratos Y pum No es mío Es mi amigo El niño Obedecía mis órdenes Dame a un cerdo Amiga Entonces Ayúdame Tienes problema Se está desangrando El último en su especie En el reino Y tú le disparas Necesitabas comida Practicada Para practicar De verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía Debe haber estado más atenta Va a morir No lo permitiré Tu padre La flecha le atravesó Una arterial Encuentra ambos extremos Y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo Y sosténlo Ahora el derecho Sostenemos Bien Ahora júntalos Al mismo nivel Está un poquito ridículo Pero bueno Está un poquito ridículo Pero bueno Eres una bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está detrás De esos árboles ¿Lo llevas tú? Él no puede morir Bien Parece estar estable Y calmado El viaje Camino a la montaña Esta parte Si es Bastante larga No El viaje El camino a la montaña Así que creo Que en los otros Videos Los dividiré Porque este Si que es bastante largo Dijo que crecería Para usarlo Nunca antes Te había visto Por este bosque Te debe extrañar Por estar lejos de casa Está Está muerta Llevamos sus cenizas Al pico más alto De los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo Niño En verdad Bien indiscreto Atrevo siempre ¿No? Me quiero comer El cerdito Me quiero comer El cerdito Quiero comer El cerdito ¿Vives en un árbol? Cuñi 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 Debajo ¡Emily! ¡Emily! Está bien Mira que hay una runa Para Para Treu Se levanta El señor Tortuga Muy bonito ¿No? Qué bonito Qué ridículo No era eso Alces Eso sí me parece ridículo Te lo prometo Fue como muy Blancanieves No 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 lastimaría a nadie No Rápido 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 Hay que meterlo A la cazuela Colócalo Sobre ese símbolo Que no se mueva Cuñi 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 ¿Vive sola? Es mejor así Sí A padre Tampoco le gusta A la gente A Treu Y sus indiscreciones Uhhh Sujétalo Para que no se lastime Bien Un traguito Papá Descansa Pésame uno Necesito dos cosas más Detrás de la casa Crece un poco de asiano ¿Me traes un poco? ¿Asiano? ¿O anciano? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo Yo sé lo que eres Yo sé que eres un dios No de este reino Pero no hay duda de eso Él no lo sabe ¿Verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico Para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito verlos ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Bien Kratos Él recoge flores Miren, me estoy Kratos El niño de las flores Y voy a reunir florecitas Para jugar con mis amigos Lo que siempre he dicho Es que si quieres hablar Al rendimiento De un videojuego Observa el agua Ahí es donde En el movimiento del flujo Es donde va a determinar Que tan bueno es un juego Porque el agua Una de las mecánicas Más difíciles de lograr En los videojuegos Es muy abierto Es muy ingenuo También Tiene varias plantas Espera que Cuando yo vine Vi unas Runas en el camino Quiero saber Por donde quedaron ¿Dónde fue? Kratos El Flore Florista Florista Ahí está bien Por el otro lado Que están las runas Creo que las tendremos Que ver hasta después Porque parece que no puedo Cruzar por los lados Hacia la parte anterior Perro Perro Tienes el Perro Ah, perro Pero no Quizá alguien podría ayudarlo El bálsamo no sirve Sin los dos ingredientes La tipa Busca que hacer Deja de estar molestando A mi Todo lo tengo que hacer Yo Imagínate que la to Eso Eso es que Están conociendo Y ya te Te agarró De su Mandadero No Y yo Sal de ahí ¿Qué se hizo? Yo dejé Ahí está No puede hacer ni eso Niño ¿Qué te pasa? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Qué me pasa? Si lo Perdí Era yo Ya lo habías perdido Lo habías perdido A partir de ahora Lo guardaré mejor Vamos Vamos ¿Dónde la bruja? La brujita Venga Ahora que No confío en ti ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará De Aquellos que quieran Hacer tu viaje difícil Luina No confíen ahí amigo Luina Hay un atajo Bajo esta casa Que lo sacará A salvo De este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse A la luz Te volveremos a ver Tanto Tampoco Como deseen Ahora váyanse Ven niño Ya mata Vieja bruja Loca Bum Brújula De Bruja Cuando tuviste Brújula de bruja Se muestra En la parte Superior De la pantalla Y apunta Hacia tu próximo Objetivo Siga el indicador De la bruja Para llegar al bote Ve al bote Ok Hicimos en el camino A la montaña Este es el capítulo Más largo ¿No? Venga Espero llegar Ay Esta bruja Me quería matar Me agregar O me quería matar Mamá me hablaba De ellas Pensaba que no existían De verdad Pesadillas No lo recuerdo bien Quisiera poder Preguntarle Veo un bote Uh Lo si yo también Lo ve niño Ya tenemos Opa Consume Como un talismán Obtiene Una oleada De salud Tienes Una oleada Me imagino Que Te cura Y regresamos Al bote Mira que Mira que Ahí hay otro cofre No puedo creer Estar aquí Haciendo este Vamos a la montaña Rápido Quiero terminar esto No tuviste la culpa De tu enfermedad Lo sé Me refiero a que Esto es genial Vamos Rema 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 Ahí está La montaña Mira lo cerca Que estamos Vamos a dar Al mar Claro Espera Que tengas Que subirlo El mar apesta Uh Mira eso Es Thor Thor Dios De tu Exacto Pensé que nunca Escuchabas cuando Madre hablaba De los dioses Rara vez Hablo de alguno Que no sintiera dolor Ah Suena Valdur Valdur Un dios Easy Wow Thor Epa Hay un faro ¿No? Es otra criatura Que creo que va a estar Batallando contra Thor No como es la cosa Tiene runas En el pecho No llego a descifrarlas Aguantate Ahí pues Anda Quiero verte Dice Sacrifica tus armas En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo ¿Qué? Tirar nuestras armas Al agua Creo que para ti No será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? Presidio 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 El hacha No volvió Ok Uy Es la serpiente Resistente Claramente Vi a la serpiente ¿Qué es esto? Oh Es la serpiente del mundo No pierdas la casa No estoy Esto es serpiente ¿Qué habla? Sí Mamá decía que es amable ¿Qué está diciendo? No se culpea Wow Eso fue increíble No se culpea ¿Lo ves? Y ahí está la estatua De Thor Pero Ahora puedo ver Más de ella El agua descendió Cuando la serpiente Se elevó Ah Y por eso No estaba esa playa Antes ¿La ves? Y la montaña Mira Ese edificio Lleva de la montaña Al templo dorado Todo estaba Debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal ¿Eh? Y hay un muelle Ahí Junto a la bandera Ya entendemos Niño Tranquilo Vamos al muelle Primero ¿Verdad? Seremos los primeros En caminar sobre él ¿Quién sabe Desde hace cuánto tiempo? Wow Es uno de los gigantes Es tan grande Que rodea el mundo entero Y se muerde su propia cola Ah Una exageración Totalmente A mí me pareció Bastante grande Ok Vamos ¿Qué tipo crees que lleve esto aquí? Mucho tiempo ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote Barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos Brock Brock ¿Pero cómo haz? No es asunto suyo Ahora entren Porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan A poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Como digas ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia Sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin De su escondite Se van a despellejar vivo Solo por echar un vistazo Y en la vacancia Miren esto Wow ¿Vas así de rápido A todas partes? Sí Toma esto Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta Másica las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Wow Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí Y a ningún otro lado Eso sí Hagan lo que hagan Nunca 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 Se lancen por el borde del camino Al menos que deseen la muerte Sí No creo que sea nuestro deseo Dice Haleviatán Blablablabla Continuar Mejoremos esto tío No Talismán Me falta para mejorar talismán Espera, espera Que no he terminado de mejorar Eh Carcela ¿Cuál es la escarcela? Ah, ok Fabrican Fuerza Uy, sin duda que esta está mejor, ¿no? Defensa 7 No, me quedo con la que tengo Toma del hacha Ya sí que todas son como medio equilibradas, ¿no? 4-3 Todas son bien equilibradas en ese sentido Encantamiento Encantamiento que aumenta ligeramente la vitalidad Encantamiento que aumenta ligeramente el runicón por 3 Puede ser Siete defensa Esto está más bueno, ¿no? Sin duda alguna Esto está muy bien A ver Para este niño Armadura de muñeca Escarcela Armadura de atrevo No Más talismanes Creo que Creo que estoy bien con esto Mejorar Oh, venga Muy bien Mejora Eso me gusta Entonces Andas por aquí En busca de algo De esa riguridad Veamos ¿Dónde nos puede llevar esto? El viaje De ahí venimos, ¿no? Mira, ahí está El alcohol de la serpiente Asesorio místico Gratos El viaje ¿Será Que fuera acá? Si el bosque silvestre No, yo creo que es el bosque silvestre Donde descendí Vamos a probarlo Pero no me ha dejado usarlo Ok Muy bien Y a ver ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde llegamos? Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Y esto qué hace ahora supuestamente? ¿Qué es esto? Un cuerno Llegamos al final Uh, llegamos Al fin Siempre presionamos los botones Y tiramos de las manos Que vemos Cuyos resultados Podemos beneficiar No Esto es otra cosa Tenemos que desarrollar Tus instintos Ok Lo sabía Vamos a sonar el cuerno No Probamos tu determinación Tengo determinación Y mucha No lo sonaré Si tú no lo haces Entonces lo sonamos O no lo sonamos Vamos ¿Qué dice el público? Bueno Hay que venir aquí primero Dice Atreus Tiene confianza En sus capacidades De combate Al atacar Y físicamente Los enemigos Cuando ven la oportunidad De Kratos Estabilidades Pueden mejorar Ok 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 Bien hecho Atreus Estás mejorando Uy Es que estos tipos Explotan ¿No? Explotan Si los dejas Morirás Si nomás Con suerte Esa torre Conduce a la montaña Está lista Muy bien ¿Listos para probar? Ok Acá me trae para abajo Deben trae para abajo Vamos hacia donde Vamos 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 Ok Ok Acá hay otro acertijo De estos Muy bien Ok Ok Acá hay como un doble acertijo Porque hay que quitar Primero los Las barras Que están cubriendo Los Las campanas Muy bien Debe ser un poco cansado Estamos Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Bien! ¡Ah! ¿Pese a ser Ropen? ¿Seguro lo habíamos abierto? ¡Venga! ¡A ver! Estuve seguro que lo había abierto ¡Suscríbete! ¡Ajuntos! 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 ¡Venga! Ahora, no llevó tiempo, pero lo logramos, we did it. Epa, una manzana, genial. Ok, por aquí no puedo subir de momento. Hay un bote, pero no tengo planeado ir por botes ahorita. Ok, vamos al otro lado. Creo que necesitamos abrir la puerta, ¿no? Uff, ¿qué? No presumas, niño, no presumas. Venga, con esto entonces. Es la serpiente del mundo. Es mucho más grande de lo que imaginaba. Mira, mordió a Thor. O lo morderá, parece. Dados, o lo hizo o lo hará. Te lo dije, deberíamos volver con el código. Te lo dije, deberíamos volver. ¿Qué es eso? Apesta. Veneno. Ok, esta es la tierra de los tóxicos. Tóxicos. O más que el verdad no fue de este chico. Ok, vamos a ver qué más hay acá. Qué misterioso que está este cofre. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. Voy a poder volver contra el trámide. No vas a meter. No te quedamos aquí. Amor? No te quedamos. No te quedamos aquí. Sí, te quedamos aquí. No puedes ir. No te quedamos. Me regrese, ¿no? Para allá que quiero ir, ¿no? Ok, tiene que ser por acá. ¿Qué eran esas cosas? Tu madre las llamaba postes de agravio. Pensé que él le diría era tu madre. Me divierte imaginarla enseñándote algo. Las laderas, al fin. Al fin llegamos. Nos hizo larguísima esta parte. Es muy pesada, de hecho. Dando a tu abuela. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que lo hubieras hecho algo. Ahorita atrás le dice que está muerta. Lo peor. Se la dejó a mi padre cuando murió. No. ¿Fae murió? Yo siento mucho ir eso. Era una gran guerrera. Y una gran mujer. Guau. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero... Nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... Bien entrometido, ¿no? Habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Claro. Eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Se parece, ¿no? Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Muy bien. Sí. Pero podrías ponerla en el suelo. La... La empuñadura está... Asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces... Solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Marca de los nados. Adquirido. ¿Perminar a montaña? ¿Continúa hacia la montaña? No se dejen atrapar por el Dracar. Este camino a la montaña se ha hecho larguísimo. Así que creo que... Vamos a dejar por aquí este video. Realmente. No sé si lo voy a subir así o si voy a esperar por otra parte. Para tener completo el camino a la montaña. Vamos a ver. De momento pues... Vamos a continuar... En otro video. O en otra parte en este juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Vamos. Este capitulo sigue siendo largo. Pero yo creo que ya no le queda mucho. Creo que ya estamos cerca de la parte final de este capitulo. Del camino a la montaña. O la senda a la montaña. Como lo querrá llamar. Ok. Parecieron... Criaturitas. Muy bien. Venga. Venga. Que acá hay de esta escadura, ¿no? Venga. Que se ha escabido. Que se ha escabido. Odio a estas... Estas sirenas tigre. Recuerdan bastante las sirenas de... Lo que es en Chains of Olympus. Era uno de los que salieron para PSP. Un grandioso juego. Sin duda alguna. Y... Increíble lo que hicieron con God of War en la PSP, ¿no? Hicieron unos juegos monstruosos del nivel de... Del mismo nivel de God of War de consolas. Que sin duda no tenían nada que enviarle al God of War de consolas. Que eran grandiosos. Creo que eran... Fantasma de Esparta y... Chains of Olympus. Los juegos que... Se hicieron para... God of War en PSP. En ese entonces. Y que los disfruté mucho, ¿no? Jugué ambos... Cientos de veces realmente. Cientos de veces. Una pena que... No se logró algo similar con la PSP. De la cual también he tenido PSP. Así es. De dos. Y... Una lástima, ¿no? Que... La abandonaron. Porque eso es lo que pasó. Fue una consola abandonada. Ya se hizo. Quiero ver que hay allá. Venga, que sí. Coge ahí. Creo que está bien implementado el elemento de farmeo en este juego. Porque... O sea, no le puedes meter mucho farmeo realmente. Porque nunca ha consistido en ese este juego. Y... Y venga que... Que lo hicieron con medida. De una manera que no rompieran la experiencia clásica del juego. Y... Y que sí fuera un elemento agregado, ¿no? Que sí hace un plus. Más que una... Dificultad, una molestia. Se convierte en un plus para este. Que bien. Uy, uy. Que bobo, que bobo. Que bobo. La que hizo, ¿no? Envenené. No, que bobo. Me hizo daño haber ido a comer un poco, ¿no? Ya, mi amor. Ya. Valiste. Uy, lo peor que no le di, ¿no? Ah, que mal jugado, Kratos. Que mal jugado. Yo estuve muy mal jugado. Pero mal, déjeme decirte picardamente mal. Ah, venga. Son los espejos, ¿no? Son los espejos por los que podemos viajar, ¿no? Pero venga, parece que no lo podemos ayudar todavía. Que despreciable, ¿no? Venga. Ven, ven. Que nos sigan. ¿Dónde está? Ah, ya está. Ahora. Eso. Dale. No te creo. ahora sí, bien hecho, bien hecho Atreus, bien hecho Atreus, ahora necesito que me sigas, quiero ver qué qué hay aquí, de momento nada que pueda manipular, Atreus, sígueme, hay un portal, todavía no lo logramos, no logro saber qué es esto, bueno, no pasa nada, continuamos ahora sin nuestro camino, muy bien, venga monito, ¿llevarla qué?, ¿el hacha?, estás loco, no puedes ni con el cuchillito que llevaste, tu comentario fue rico, se diría para que te callaras, ok, quiero por allá, pero ¿qué hay por acá?, ¿qué pasa aquí?, hay un cofre, y ok, hay que romper este para pasar, uy, uy, me quemó, calma amigo, armadura de pecho, vamos a cerrar, ok, ya sé, creo que si hago esto puedo volar aquella detrás, bien, excelente, y ahora pasar sin ningún problema, ok, dice, cargador de oso blanco, vamos a cerrar, después quiero ir equipando eso, vamos a ver quién nos dan después al equiparlo, aquí no hay nada, vamos a cerrar, sacar los meques, ¿qué le pasa, no hay nada más después?, aquí no hay nada más, que golpe, se me la ganó, bien hecho chupo, que golpe, Aunque quieres más Verás más Vente para acá, para ir más cerca Pero quiero más cerca Así que lo he chamujo bastante Lo que muy duro Eso fue atroz Ufa Mira que he soltado Llama congelada, legendario Material asombroso que contiene El furor de fuego Temblan, sembran Uy Abusivo Dice Raro encantamiento Un encantamiento Ahora sí Ah, aunque te regenera La muerte de verde Muy bien Porque me va a decirle que la seguridad es muy mala para el que lo construyo Esto está cada vez más Asombroso Vasas de la montaña Ya veo por qué madre quería que la trajéramos Así es Porque está bonito el lugar, mijo Síndri, ¿sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo Entonces, ¿cómo hará que funcione? No me importa Transportador del ogrito azul Ok ¿Cómo haremos esto? Y a ver qué pasa aquí ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Entonces, ¿a qué veníte? Inútil ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada Salvando a mi amigo ¿Ya le olvidaste? No confío en ella El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué le refiere a la Julieta? Lo es todo Síganme ¿Por qué ayudarlas? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo, compensa toda una vida de errores No creo Quizá solo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo Ok Camino a la montaña completado Completado Creo que aquí vamos a terminar el video Me quedo Hasta creo que sin espacio Pero bueno, espero que lo estén disfrutando de igual manera Espero que Me hagan sus comentarios de que tal ven el juego Porque reconozco que estamos jugando de una laptop Y Vean que les parece Si les gustaría Un actor de este tipo O no Y por qué De ambas cosas Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Denle like Y suscríbanse Hasta luego Hasta luego